Dos muertes violentas se registraron en la Concordia. La primera ocurrió en el barrio Santa Rosa este 1 de octubre. El asesinado era denominado alias Búho, de 24 años de edad, quien tendría varios antecedentes penales por tráfico de sustancias. El hombre presentaba impactos de bala y fue trasladado hacia una casa de salud en Santo Domingo, pero no resistió. El segundo asesinato fue desarrollado este lunes en el barrio 5 de septiembre, donde el oxiso también presentaba antecedentes penales y fue interceptado por hombres a bordo de motocicletas, quienes detonaron varios impactos sobre su humanidad, manifestó Jofre García, comandante de la subzona. Según versiones de las personas que se encontraban cerca del lugar, la víctima había salido de su domicilio a comprar unas pastillas y al retornar a su vivienda fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes disparan en contra de la humanidad del hoy oxiso. Rommel Calderón, jefe del Distrito Este, enfatizó que investigan la situación para dar con el paradero de las personas involucradas. En los próximos minutos o días tal vez vamos a tener la mayor información para ver de qué se trató, cómo fue el hecho delictivo de las personas fallecidas. A su vez, la policía informó sobre el rescate de dos adultos mayores que fueron liberados en el sector de la Juan Eulogio. Una persona fue detenida por estas acciones. En otro de los casos que mencionó la policía, está la recuperación de cinco carros reportados como robados en los últimos meses en varios sectores del cantón. Como indicios tenemos un vehículo automóvil marca KIO color blanco. Tenemos la recuperación del sector de la cadena de un vehículo tipo camión marca INO color blanco. Este 2 de octubre también se registró el robo de 92 mil dólares a un empleado de un supermercado de Santo Domingo, mientras se trasladaba en un taxi. El hurto se dio en el sector del Bombolí. La policía informó que se logró la recuperación de gran parte del dinero dentro de una vivienda. Sin embargo, no hubo detenidos por este caso. No, no hubo detenidos por este caso.